Tu grado de bachiller Blanca Cano Vélez Hoy llegas a la meta del undécimo grado No es final del camino Es un peldaño de la escalera de tu éxito Debes estar muy orgullosa por este logro alcanzado Aquí estamos tu familia, amistades, compañeros Para desearte mil felicidades Estamos orgullosos de ti Por el esfuerzo y dedicación a tu estudio Te felicitamos animándole Para que seas profesional en poco tiempo El honor más grande en tus estudios Aún no se ha otorgado La carrera más dura todavía no ha comenzado No basta con soñarlo Hay que echar mano a las obras Y luchar sin parar Hasta conseguir el éxito profesional de tu futuro Mantén tu optimismo Para que puedas Con energía siempre renovada Llegar hasta la cumbre de tu logro Sin perder nunca el entusiasmo En todo lo que hagas Mantén tu determinación Que te dará éxito y amor sin ser Tu sensibilidad te hará comprender el mundo Confía en ti y no habrá fracaso El ímpetu en tu actuar te llevará a las metas deseadas y al progreso Te amamos tus hijos Familia y amistades Éxitos y felicidades Tu grado de bachiller 27 de noviembre 2017 Dedicado a Blanca Cano Vélez Mi gran amiga del alma y corazón Muchas felicidades Hermosa mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!